Hola chicos como estan? El dia de hoy chicos El dia de hoy chicos voy a continuar con con pokemon revolution la verdad y vamos a seguir viendo que es lo que pasa en base a lo que vayamos jugando asi que nada vamos a ver la cosa es que desde ahora en adelante cada pokemon que yo quiera atrapar va a pasar por un test de calidad porque la verdad que necesito saber si es que realmente es bueno o no en este caso estamos subiendo war tortor porque es el pokemon mas bajo que tenemos en este momento claramente no? asi que la idea seria subirlo en el super efectivo y a murio y son solamente dos pokemon asi que nada que ese arbo bueno arbo que es tipo veneno asi que no deberia ser muy difícil pero le digo esto de poder ver cual es mejor por un tema super simple que es mas facil revisarlo en el wikipedia y saber si es que ese pokemon vale la pena para no tener pokemon malos o intentar no tener algo tan tan malo dentro de todo ahora voy a devolverme a curarme ya que aqui en esta ciudad ya vimos todo osea vamos a ver ya entonces bueno en el episodio anterior capturamos un pokemon que bueno no me acuerdo el nombre pero lo capturamos y pensamos que era bueno o yo vence porque era metal psíquico y al final no no fue asi al final un poco que me decepciono porque no me habia fijado en los poderes que tenia pero tenia confusión que era un buen poder en un comienzo pero no mas adelante no se veia como prosperidad dentro de lo que es no y esto es bueno es tipo planta no no es tipo planta creo que es es natural neutro osea normal creo no estoy seguro ah me emociono que mal claramente tenia adriva no 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 Y ya está. ojo Monkey no es como el rival La verdad Ante por lo menos Mi Warter No sé si está bien pronunciado Warter Tal vez me estoy equivocando Y creo que ese es el último Así que igual me voy a ir a curar Había comprado el 25% más de experiencia En el último episodio Y todavía estoy viendo si es que Realmente Solamente se usa cuando te conectas No sé todavía si es así No han pasado los 3 días todavía Ese sería mi segundo día Y aquí en Rocket Ground Ok, voy a ir aquí por Rocket Entonces me invitó a ser parte del equipo Rocket Y yo le dije que no O sea, en realidad no me dieron a elegir Pero le dije que no Ahora quiero probar si es que un poder de agua Lo hace ahí No estoy seguro Tiene solamente un Pokémon Y está a nivel 22 Que no deja eso Algo le hace Oh Me equivoqué Eh, Protect By No No quiero venderlo Porque Protect no sirve de nada Ok, no O sea No le acepté la propuesta Así que Claramente Wow Acá hay hartos Pokémon Que no se han visto Ok, ahí se agregó Bueno, Odich Ya lo había visto Definitivamente Y yo no tengo ningún Pokémon de planta Pero no sé si Odich sea la mejor elección En base a los ataques Tiene Absorb Que obviamente absorber vía Eh Growth Que es normal Que nos sirve Sweet Sense Que nos sirve Acido Que puede servir Pose un Power Que nos sirve mucho Sims 4 El de Power Mega Drain Lugitan Giga Drain Toxic Neutral Gip Sinceramente No es un Pokémon Que yo quisiera tener Por lo menos Eh No lo encuentro bueno Para nada Voy a intentar Ver que más hay Fíjense ahí abajo Hay un Pokémon Hay un Pokémon Bajo a la barra Que locura Bells Pero Tampoco me tinta Muy bueno No creo que sea bueno La verdad Que ya está Nivel 26 Que es el nivel De mis otros Pokémon Así que Lo voy a seguir Utilizando Y vamos a ver Hasta el momento No ha salido Ningún Pokémon Raro Por decirlo De alguna forma Son Aquí puede salir Un Pokémon De agua Pero ninguno Chini Solamente Pokémon Normales Eh Los Pokémon Chini Son Supongo Porque nunca me ha salido Pero Los que tienen Como el piso De color De color Como Rosado Creo que es Venom Creo que es este Pokémon Tampoco es la gran cosa Y es tipo Bicho Y algo más Pero no No encuentro Que tenga buenos poderes La verdad No me parece Como que Sinceramente No creo que tenga buenos poderes Ni cagamos Ahora A mi me gusta Más la idea De poder Ver todos los Pokémon Que hay en un área Ahora Definitivamente Los Pokémon Que son Chini Son más difíciles De ver Que cualquier otro Pokémon Entonces te la puedes pasar Horas de horas Tratando de verlo Dentro de un sector Así que Si tienen la paciencia Necesaria Bueno Pueden quedarse Y ver si les sale A mi hasta el momento Nunca me ha tocado A mi me salió Nunca me ha tocado Ver un Un Pokémon Chini Por lo menos Ahora ya sabemos Que en esta área No lo hay Así que No esperemos que salga Porque no va a salir Según lo que yo entiendo Ojo No estoy seguro Tal vez sale Un Pokémon Chini Y tal vez sale No No es No sé Acá igual Uno gana Bastante experiencia Son nivel 14 No son nivel tan bajo Ahora no vengo Tanto por la experiencia Vengo más Por el tema De encontrar Estos Pokémon Que faltan Que no lo he visto Son Hay Pokémon Son 4 Pokémon Tipo planta Un Pokémon Tipo agua Que me faltan ver A eso lo acabo de entender Hace poquito Porque No lo sabía En realidad Ahora lo Entiendo por qué Que es bueno Que te lo diga Si se lo es Me lo va a matar Da lo mismo ¿Saldrá o no saldrá El Pokémon? Es la pregunta O sea Los que me quedan Por ver Son Son 5 Son 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 Y aquí hay que tirarla la masa, no es como que voy a, no sé nada, simplemente me estoy paseando a ver si sale algo más, me podría salir algo interesante tal vez, tal vez, no sé. Mi primo anda como más apurado y anda tratando de avanzar lo más rápido posible, yo no ando tan apurado, para nada. Ok, acá está, este es uno de los que no tenía, que es Venonat, que tampoco es la gran cosa, lo acabo de revisar y no. Tipo bicho, pero no tiene nada como, no sé, no tiene ningún poder bueno, o sea, tiene en realidad, tiene uno o dos, pero no digamos que es algo como muy, no sé, muy interesante de ver. Y ahí volvió a salir, es increíble con este poquito de HP, cuántos Pokémon es que me he matado. Estoy a punto de morir, o sea, me pegué un golpe y muero. Ahora empezaron a salir puros Venonat. Qué raro. Ah, quedó vivo. Ok, me pegó y no me mató. Por lo menos los Pokémon es tipo agua, en este momento no me interesa ninguno. Pero sí, tal vez tipo planta, que ando buscando algo, pero algo que sea decente, la verdad. Si no es decente, no lo voy a dar a tomar. Subió nivel 27. No me acuerdo en qué nivel evoluciona, la verdad. Yings creo que no evoluciona, no estoy seguro. Tal vez me equivoco. Ah, este, este sí es, y no es tipo planta, ojo. Este sí es un Pokémon que uno quiere tener. Ah, yo creo que sí, veamos. Miren, tal vez yo creo que sí vale la pena. Vamos a intentar atraparlos. Tal vez, no estoy seguro. Tal vez valga la pena. Hoy se fue. Pero tal vez, tal vez, tal vez vale la pena. O sea, creo, porque igual a la Kazan, yo he jugado a otros juegos de Pokémon y no es malo. Ahora, no es excelente tampoco. Pero vale la pena, tal vez, tal vez, tal vez. No estoy seguro. Ahora sí voy a morir, porque ya no me queda nada. Entonces, voy a correrlo, la verdad, porque hay que dejarlo en cualquier lugar, si no... Eh, y todavía no sale. No salen los otros. No salen los otros. y eso mantiene un Bells Pro o un Whipping Bell, no se lo acuerdan nada de eso importa solamente faltan tres pokémones que quiero ver no ves a mí y arriba solamente me falta uno no me quería salir y son tres, tampoco es que sean tantos y tampoco son raros deberían de salir definitivamente a ver esto No le quedo bien o no, no le quedo bien. Bueno, es que tenemos harta paciencia para esto. Ahí te venden un Brody en 40k, que es caro, que en serio. Un Clayfire. Oh, acá está, Whipping Bell. Ese es el Whipping Bell. Veamos. Sigo pensando que no es bueno. No me convence. Bueno, ahora solamente me faltan dos, así que tampoco es tanto la diferencia que me falta. Ahora, el tema es cuántos se demoran a salirme, ¿no? Son dos. Yo creo que de los otros sitios igual me he saltado algunos pokémones. O sea, no los he visto todos. No he revisado. Ya estoy más adelante de revisar. Ahora, ¿qué pokémones podrían ser? Si son dos solamente. Pero me di cuenta que, por ejemplo, Abra. Abra no es... Es medio día y nocturno, ¿ok? Abra no es un pokémon planta y... Aún así, se tiene cuadrado verde. O sea, no necesariamente quiere decir que el cuadrado verde es planta, ¿ok? No, no necesariamente. Y nada más quería salir los últimos dos que me faltan todavía. No sé cuánta será la probabilidad, ahora. Veamos. Ok, salió Abra nuevamente. Podríamos intentar... Otra pared. probablemente se vaya el labera tiende a ser tiende mucho a que tuve ataques y se vuelve no me acuerdo si es que cuando es nivel bajo pero no me quieren salir y ya llevamos harto rato se ve que estaba respondiendo un comentario que salía en facebook es una hueá muy estúpida pero bueno nada que ver con mi canal o con nada que ver con youtube no tiene nada que ver con nuestro pdf de comentario nada mas pero no respondo porque creo que tengo una base mejor que las personas que están respondiendo mientras tanto intentamos capturar a ver a esos dos pokémones que no tenemos registrados estoy intentando hacerlo tal vez no debería dedicarme solamente a esto y deberías ir avanzando pero tengo esa curiosidad de saber que podría ser la verdad en serio o sea que tipo de pokémones podrían ser igual tengo el 25% más de experiencia así que igual gano algo de experiencia matando a pero no sale pero no sale no quiere salir verdad han salido todo el resto pero ya se siguen repitiendo simplemente tal vez necesita que sea noche no tengo idea pero no han salido ni cagando van a matar a mi jinx no lo van a lograr ni ahora ya he subido de nivel así que voy a cambiarlo pero a ver que todos van al mismo ritmo de nivel y me sigue saliendo el venerante que no me sirve de nada no se, ah es 14 por eso es que me da 2013 mas el bono del 25% ahora es por lo menos gran bull tiene pocos ataques osea tiene pocos claro ataques osea tiene 15 solamente ataques de recargue así que no no se fíjese que tiene 15 osea por 3 niveles es una gran diferencia las diferencias que se ganan bueno yo creo que ya lo voy a dejar pasar la verdad que no no se si vale la pena quedarme acá y el capitulo ya se va a acabar tambien entonces podemos sacarnos hasta que el capitulo se acabe osea a ver si es que logramos sacar de aqui esos pokemon esos dos pokemon que nos faltan que no lo se no se la verdad no se si salgan tengo la duda realmente de que si sale o no ahora es muy relativo igual igual mas adelante voy a seguir viendo pokemon igual la idea no es no es perderse osea la idea es no dejar atrás pokemon que podrías ver pero por ejemplo en el caso de un pokemon que es chimmy la posibilidad que tienes para verlo es bastante baja entonces va a ser muy difícil verlo a menos que tengas suerte y te salga por ejemplo aqui ya llegamos como 15 minutos por lo menos y hemos logrado ver algunos pero no a todos osea igual me faltan dos por ver y no no lograba verlos asi que nada chicos yo creo que eso va a ser por el dia de hoy y lo vamos a dejar hasta aca voy a darle una vez mas a la suerte de la vida y ver que pasa ya no salio asi que eso cuídense deje el like comente no olvido de compartir el canal y los vemos en el próximo video